Estiende tu mano Señor, bendito eres Tú, toca a Tu Hijo Como lo habíamos prometido queridos amigos de Minutos de Sanación, en esta semana de aniversario, en el mes de agosto, aniversario de Minutos de Sanación, queremos compartir con todos ustedes unas enseñanzas maravillosas que nos dejó nuestra querida hermana Juanita de Roa. Dios te bendiga. Es una frase que meditándola bien nos lleva a un cambio profundo en nuestra vida. Es un cambio que se produce por el mismo amor a Dios. Dios, venga a tu reino es una petición poderosa que nos hace el Señor. Él quiere que vivamos dentro de su corazón. Él nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, que los demás vendrán por añadidura. Ya lo leemos en Lucas 12. Poner el reino primero como prioridad en la lucha de nuestra vida diaria. Requieres morir a sí mismo para vivir en Cristo. Morir a todo aquello que enturbia tu vida. Todo aquello que es contrario a la doctrina de Cristo. Hermanos queridos, es un morir para vivir. Un morir al egoísmo. Un morir al odio. Es revestirnos de Cristo para poder decir y brote de un corazón puro y sincero. Venga a nosotros tu reino. Ese reino que está dentro de nosotros, que el mismo Jesús nos lo dice. El reino está dentro de ustedes. Necesitamos que esa semilla que está grabada en nuestro corazón germine y produzca frutos de santidad. Frutos que permanezcan. Frutos que ayuden a otros a encontrar el camino. El reino de Dios, hermanos queridos, lo tomamos en cuenta en cada palabra que dice el Padre nuestro. Ese reino, como bien decía ese gran santo San Agustín, me hiciste Señor para ti y no me salvarás sin mí. El Señor quiere que sea como una prioridad para cada uno de nosotros. Que venga el reino de Dios a mi corazón y pedirlo con fe, Señor, que venga tu reino. Ese reino de paz, ese reino de justicia, ese reino de amor. Jesús afirmó que el reino de Dios no tiene sentido. Que el reino dominante de un modelo político donde hay cargos súbditos y privilegios. El reino de Dios no es algo que viene de afuera. El reino de Dios está dentro de nosotros. Se requiere evangelizar para que la gente despierte y reaccione a la existencia de esta semilla del reino. Para que crezca en el mundo la paz y la justicia. Somos testimonio de amor. Según vayamos proyectando todo esto, podremos ir sirviéndole al Señor para la extensión de la civilización del amor. A través de la experiencia personal de su amor, es que alcanzamos a decir con todo el corazón. Venga a nosotros tu reino, Señor mío y Dios mío, que los hermanos que escuchan este mensaje, esta palabra de Dios, que es la que profundiza en nuestro corazón, que es la que nos lleva a encontrarnos personalmente con Él. La palabra de Dios debe echar raíces en nuestro corazón para así poderlo proyectar como un testimonio vivo al mundo. Hoy más que nunca hay mucha gente que está como dormida y es necesario despertarla. Es necesario decirle que existe un Jesús que está vivo y resucitado. Un Jesús que quiere que su reino llegue a cada uno de nosotros para que podamos ser fieles a su evangelio. Para que podamos dar también testimonio de una vida coherente con su palabra. Porque necesitamos ser testimonio de vida para otro. El testimonio de vida da vida a otro, hace reflexionar a otro. Hermanos queridos, así podríamos ir diciendo cada palabra del Padre nuestro cuando ya vamos caminando en ese camino que Él nos ha trazado. Esa ruta nueva que hemos emprendido que es como una marcha sin retorno. Esa marcha sin retorno se va uniendo a cada palabra que el Señor le brotó de sus labios. Cuando también nos decía que dijéramos, hágase Señor tu santa voluntad. Hacer la voluntad de Dios es ser obediente a su palabra. Hacer la voluntad de Dios es morir cada día. Hacer la voluntad de Dios es aceptar con alegría los momentos difíciles, los momentos de alegría. Todo momento entregárselo al Señor y decirle, hágase Señor tu voluntad. Aunque hay veces no entendamos la magnitud del problema. Aunque hay veces no podamos comprender porque nuestra cabecita a lo mejor no nos da. Podemos decirle Señor, hágase tu santa voluntad. Como tú digas Señor, el hacer Él su santa voluntad es la misericordia misma la que estamos recibiendo. Es cargado de amor esa palabra. Hágase Señor tu voluntad. Si nosotros vivimos en esta tierra, aceptando la voluntad de Dios, siendo obedientes a su palabra, nuestra vida va a ir cambiando y el Espíritu Santo la va a ir transformando y nos va doblegando a cada uno para así sentir un anhelo y un deseo de santidad. Hermanos queridos, todos estamos llamados a ser santos. Todos estamos llamados a morir cada día para vivir con Cristo. Porque lo más importante en esta tierra es darle prioridad a Jesús. Es hacerlo a Él el centro de nuestras vidas. Eso es lo más importante, hermanos queridos. Que el Señor Jesús rico en misericordia, el que nos sana, el que nos llena de esperanza, de alegría, pase sanando los corazones que están heridos en este momento. Esas personas que nos escuchan y que se encuentran en un estado de tristeza o de depresión o de angustia, díganle de todo corazón Señor que venga tu reino y hágase tu voluntad Señor. Como tú digas, como tú quieras, el ser humilde, el ser obediente a su palabra te llenará de alegría y de paz. Que el Señor rico en misericordia pase sanando toda enfermedad conocida y desconocida para que le des gracia de todo corazón al Señor por devolverte la salud. Hermanos, que el Señor rico en misericordia les preserve de todo peligro, de todo pecado mortal, que es a lo que tenemos que morir cada día. vivir en gracia de Dios, que nos preserve de todo pecado y que nuestros nombres queden escritos en el libro de la vida. Que el Señor desde aquí bendiga a todos esos hermanos que escuchan este programa, recibiendo su bendición misericordiosa. Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté para siempre con ustedes. Amén.